Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Anutricional TV en la cocina. Saben que los jueves nos dedicamos a hablar y bueno, a platicar, a hacer recetitas, pero sobre todo también a hacerlo dentro de mi cocina. Así es que bienvenidos el día de hoy. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes, me da mucho gusto que se unan a estos programas que estoy haciendo en vivo por Facebook Live. Me encuentran como Anutricional MGS y también los pueden ver posteriormente por repetición en mi canal de YouTube. Me encuentran como Anutricional TV. Hola a todos, gracias por estar aquí, gracias por acompañarme en un nuevo programa. Como ustedes saben, bueno, pues todos estos programas se tratan de enseñarles un poquito más de nutrición, ¿no? De lo que es la alimentación limpia, de lo que es el llevar un control de peso, o reducir de peso de una forma saludable. De eso se tratan. Y bueno, pues bienvenidos a todos. Tenemos, vamos a continuar con nuestra semana de niños clean o niños limpios. Si ustedes no saben qué es esto, bueno, pues les estoy enseñando cómo es que pueden ustedes darles a sus hijos alimentos saludables, alimentos que no estén procesados, que estén llenos de químicos, de colorantes, de saborizantes, de conservadores, y sobre todo, pues que traigan muchos ingredientes que ellos no necesitan, ¿no? Porque tristemente estamos viendo que en México, sobre todo, la cantidad de obesidad y de sobrepeso infantil va aumentando día con día. Así es que bueno, pues muchas gracias. Ahorita los que van entrando le pueden hacer clic donde dicen compartir para que más amigos se unan a verlos y aunque lo estén viendo posteriormente también lo pueden hacer, hacer clic en compartir o si lo están viendo por mi canal de YouTube, los invito a que se suscriban porque estoy haciendo estos programas de lunes a viernes. Así es que de esa forma si le hacen clic en la campanita no se van a perder ninguno, ¿ok? Bueno, pues bienvenidos otra vez. Muchas gracias. Gracias, ¿les gusta mi mandil? Bueno, pues a lo mejor está en la tiendita, ya que la tengamos lista. Ahorita acuérdense que está en proceso, voy a tener una tienda en línea, una tienda virtual dentro de A Nutricional y bueno, estoy ahorita en proceso, ya se irán enterando de las cosas que vamos a tener ahí. Pero bueno, pues muchas, muchas gracias a todos. Vamos a comenzar, ¿les parece bien? Gracias. Me preguntan de los libros, al final voy a estarles hablando un poquito sobre ellos y les voy a tener ahí un aviso que les quiero dar. Así es que quédense, no se vayan. Gracias a todos. Bueno, pues vamos a comenzar. Antes que otra cosa, sí es importante que recuerden que los niños se deben de ir de la casa desayunados. Esto es vital, ¿no? Porque muchas veces creemos que el lunch es su desayuno y no. La verdad de las cosas es que tenemos que hacernos el hábito de tener organizado lo que va a ser el lunch escolar. A mí me gusta planearlo un día antes, si no es que desde el domingo tengo una agenda dedicada a las comidas que llevamos en la casa y voy escribiendo lo que van a desayunar, bueno, lo que desayunan ellos y yo y mi esposo, lo que vamos a comer, a cenar y también incluimos ahí el lunch de la escuela. ¿Por qué hacemos esto? Para que no nos agarren las prisas, porque si o no nos ha pasado que al otro día estamos vueltos locos y si por alguna razón se nos hizo tarde, bueno, pues terminamos agarrando lo primero que encontramos o les damos dinero para ya salir del paso. Y la verdad es que de esa forma no se logra comer de una forma limpia. Lo ideal sería que ya una noche antes ya dejemos lo que se puede ya preparado y lo metamos al refri en un momento dado, servirles su bote de agua y de esa forma ya podemos tener algo como más planeadito, más saludable y sí darles un desayuno nutritivo. ¿Qué podríamos darles de desayunar? Bueno, pues de entrada, lo que siempre les comento, una comida que esté balanceada, que tenga carbohidrato, proteína y grasa, pero de preferencia que todos estos alimentos, bueno, pues sean naturales, sin procesar. Les podemos dar huevito revuelto, les podemos dar en un momento dado también, por ahí están viendo a mis perritos que se andan cruzando, bueno, pues tengo tres, por ahí los van a estar viendo, tres y una enorme y una labrador y estos son chihuahua, pero bueno. Entonces, como les decía, ¿cuál sería lo ideal? Un huevito al gusto, ¿no? Podríamos ponerle verduritas o estrellado, les podríamos hacer un momento dado un pan con aguacate, les podemos hacer avena clean o avena fría, en mi canal de YouTube está esta receta que es buenísima, la dejan una noche antes con un poquito de leche de almendra en un mason jar y al otro día le pueden poner fresas, le pueden poner plátano. Eviten estarles dando de desayunos cereales de caja, ya hemos hablado toda esta semana sobre ellos, todo lo procesado que son, llenos de colorantes, de saborizantes, de azúcares, no los queremos. Entonces, avena clean puede ser o granola clean en un momento dado, les podemos picar un poco de fruta, bueno, hay muchas opciones lejos de estarles dando todo esto que ya está fácil y rápido. Bueno, hot cakes, que ya están listos y en paquetitos, órale. Yo sé que por la conveniencia a veces optamos por eso, pero si nosotros nos organizamos y planeamos bien qué va a haber durante la semana, de entrada vamos a gastar menos, vamos a tener una lista bien armada y de esa forma vamos a poder nosotros planificar lo que va a seguir. Créanme que yo a partir de que empecé a hacer esto, a ordenarme mis ideas, a organizarme y a planificar, creo que de alguna forma yo vivo más tranquila, todos estamos contentos, gastamos menos y de esa forma también estoy segura de que les estoy dando a mi familia lo que necesitan, ¿no? Entonces, importante. Bueno, pues una vez que ya desayunaron, como les decía, yo ya de antemano, mientras desayunan estoy acabando de preparar el lunch y cuáles serían algunas de las ideas que el día de hoy quiero compartir y al final les voy a enseñar una colación o un lunch muy facilito, muy rapidito que pueden ustedes hacer para sus hijos. Pero ahorita les voy a dar ideas. Bueno, número uno, siempre deben de tener para su lonchera toppers, ¿no? que estén libres de BPA. ¿A qué me refiero con BPA? Es un plástico que es tóxico y que desgraciadamente sí se puede llegar a utilizar en muchos toppers que hoy por hoy se utilizan para mandar la comida de los niños, el lunch, y es muy fácil nada más revisar en la parte de atrás que diga BPA free o libre de BPA. Si esto no lo tiene, pues probablemente sí tengan este tipo de plástico. Estos son unos toppers que yo ya llevo, híjole, usando, ¿qué les gusta? Como unos tres años, ¿no? Los compré por Amazon.com. Son de la marca EasyLunchBoxes.com. Les voy a dejar la liga, no se preocupen de las cosas que ahorita hable. Voy a estarles dejando la liga para que ustedes lo encuentren, ¿no? Me los mandaron hasta México sin ningún problema y de hecho viene un paquete de tres, así en colores, diferentes colores. Entonces, a mí me encanta esto porque de esta forma yo ya estoy organizándoles con diferentes compartimentos los diferentes grupos de alimentos, ¿no? Y de comidas. Entonces, por ejemplo, bueno, esto se destapa y aquí podemos poner ya sea un sándwich, les podemos poner aquí a lo mejor este que es más grande frutita o verdura y a lo mejor aquí unas semillas. Acuérdense siempre balancear carbohidrato, proteína y grasa. Carbohidrato, ¿qué son? Frutas y cereales. Frutas puede ser en un momento dado picarles un poquito de piña, ¿no? Así, tal cual. Un poquito de piña o les podemos, ahorita que hay mangos también, los mangos cortar en cubitos. Buenísimos y se los ponemos aquí también, ¿no? También los encuentran, aquí me están escribiendo en Liverpool o en Sears. Ah, perfecto, qué bueno. Yo no los he visto ahí, la verdad. Pero sí vean que son libres de BPA, importante. O naranja, ahorita que está haciendo tanto calor, pueden partir una naranja en octavos y también colocarlo en esta parte. Lo que más espacio ocupe es lo que va a ir en esta zona, ¿no? O si ustedes tienen toppers individuales, bueno, pues igual tratar de que estos toppers sean libres de BPA. Ahorita les voy a enseñar otros. Entonces, podemos poner manzana, podemos poner naranja, piña, sandía, melón. Todo esto es maravilloso que siempre incluyamos. Puede ser este carbohidrato o en un momento dado les podríamos también poner algún tipo de cereal, que ahorita vamos a hablar de esto. Siempre que haya fruta, que haya verdura, que haya semillas y que haya proteína. Porque, bueno, las semillas me refiero a nueces, almendras, cacahuates. Estos tienen una grasa maravillosa, pero también de hecho tienen un poquito de proteína. De todas maneras, podemos aumentar la cantidad de proteína con otras fuentes muy ricas de esto. Pero también vamos ahorita a continuar. Bueno, ¿qué podríamos poner de verdura? Bueno, los que no viven en México a lo mejor no están muy familiarizados, pero podrían mandarle un momento dado jícama. La jícama es una fruta, verdura, ¿no? Dependiendo, que tiene, pues es blanca, es más o menos similar a la papa, pero nosotros la consumimos salada. De hecho, le ponemos limón, salecita, le podemos poner un momento dado chile en polvo. Así es que esta verdurita me encanta. También podríamos poner un momento dado pepinos, ¿no? Pepinos ya sea en cubitos o en rodajas, tal cual. De esta forma viene la jícama, para los que no la conozcan. Si se fijan, es un tubérculo. Y a mí lo que me gusta es pelarla toda y después la remojo 30 minutos en agua para que salga lo más posible el carbohidrato. El almidón se van a dar cuenta que tiene, que se va a poner blanca el agua y ya la tiro y de esa forma, pues, pierde un poco de esta cantidad de almidón y ya nos la podemos comer libre, ¿no? A la hora que sea, ¿ok? ¿Cómo la almaceno yo? Bueno, pues, me gusta dejarla con un poco de agua y la tapo. Así es como me gusta, para que no se reseque, pero no crean que dura muchos días. A lo mejor va a durar un par de días, así es que sí la tenemos que comer rápido. Otra cosa también que podríamos poner, pues, zanahorias, pepín, apio, por ejemplo, y, pues, ponerle limón, ¿no? Limón, la verdad es que limón le va a dar un sabor delicioso, perdón, y, pues, nada más ponerle un poquito de sal, le podemos poner sal de mar en un momento dado. ¿Qué hay, por ejemplo, con las salsitas o los chilitos? Porque hay muchos, de hecho, estuvimos hablando ya sobre esto en un programa pasado, hay muchas mamás que les ponen valentina, ¿no? Y esta valentina es una salsa muy fuerte, que la verdad es que es muy, muy, de alguna manera muy irritable para el cuerpo de los niños, para su estomaguito. Así es que yo sí les sugiero que esta sea así como tres gotas y de preferencia no, porque no es muy clín, que digamos, la verdad. Y también, pues, hay otros, como por ejemplo el Miguelito, que esto es más azúcar que otra cosa. Así es que no, no les pongan Miguelito, de verdad, esto es algo que no más, ¿no? Yo la que normalmente sugiero es en polvo, sería algo comercial, sería el tajín. Y si encuentran uno que viene azul, que es bajo en sodio, mejor. Entonces, yo lo que hago es que ya sea que yo les ponga desde antes o vienen unos chiquititos que les pueden poner, de hecho, en la lonchera, para que ellos se sirvan un poquito estando ahí y no se, porque luego se llega a perder un poco en el limón y todo. Entonces, ellos podrían ponerle un poquitín y de esa forma, pues, ¿qué mejor? Si encuentran la bajo en sodio, todavía mejor, ¿no? Entonces, con esto es con lo que yo les mando normalmente. Siempre, siempre les voy a mandar algún tipo de verdura, ¿no? Siempre les voy a mandar alguna fruta y de esa forma ya cubrimos con la cantidad que ellos deben de consumir, porque lo ideal es que estén consumiendo dos a tres frutas al día y tres tazas de verdura al día, ¿ok? Me preguntan aquí sobre la manzana. La manzana, ¿qué hago? En cuanto yo la parto, la tapo. De esa forma, cuando está en contacto con el oxígeno, es cuando se empieza a poner negrita. Si yo la tapo luego, luego, pues, voy a evitar que entre en contacto con la oxidación. Por lo tanto, ya no habría problema, pero también le pueden poner unas gotas de limón y de esa forma también prevenimos que se oxide y se ponga oscura, cafecita. Entonces, eso es un muy buen tip. Bueno, entonces, ¿qué otra cosa? Bueno, vamos a pasar, por ejemplo, todo lo que sería ahora cereal, ¿no? O bueno, no, vamos a pasar con la grasa. Estas, por ejemplo, yo conservo mis nueces y mis almendras siempre en Mason Yards, aquí los van a ver. A mí me gusta mandarles también a veces como un tipo de trail mix. ¿Qué es esto? Es una combinación de nueces, de almendras, pueden ser cacahuates en un momento dado, que tienen proteína, que tienen grasa. Obviamente, las almendras tienen mucho calcio y les llego a poner un poquito de arándanos deshidratados o de pasitas. Aquí los ven. De hecho, yo encontré unos que tienen un poquito de chile en polvo, que están muy ricos. Y de esa forma, los voy a colocar en este compartimento. Yo aquí es donde les pongo, para que ellos se los coman así como picando, ¿no? Y bueno, pues qué maravilla. Inclusive, también podríamos poner aquí uvas, uvas frías. Nunca les den las uvas calientes, por favor, porque es horroroso comerse una uva caliente, una uva fresca, que esté firme, pues la verdad es que sabe delicioso. Entonces, aquí también podríamos incluirlo. Con lo que respecta, por ejemplo, a cereales. Fíjense que encontré estas galletas. Las encontré en una tienda orgánica en la Ciudad de México. No en todos lados hay, pero les voy a pasar la marca para que sepan cuál es. La marca es S.O.E. Light y de hecho tiene hasta una página en Facebook que es Soe Light S.A. de C.B. A ver si lo pueden ver. A ver dónde más lo pueden encontrar. Y la verdad es que están no buenas, lo que les sigue. Y están muy clean, son galletas de avena y almendras. Los únicos ingredientes que tiene es trigo, harina de trigo integral, avena, almendra, azúcar morena, leche semidescremada, huevo y amaranto. Entonces, si se fijan, no tiene 400 químicos, colorantes, saborizantes, nada. Lo que tiene, padrísimo, es que son como rebanadas delgaditas. ¿En Costco las venden? ¿Bren? Dime, por favor, si las venden en Costco, porque yo las encontré en una tiendita y no sabía que también en Costco las hay. Si las hay en Costco está increíble, pues porque las voy a ir a volver a buscar. A mis hijos les fascinaron. Entonces, si se fijan, son delgadititas. Y dos de estas equivalen aproximadamente, para que tengan una idea... ¿Dónde anda? Dos de estas son un carbohidrato. Si las venden en Costco, súper. Entonces, ahí las pueden encontrar, padrísimo. Entonces, por dos galletitas, es lo equivalente a un pan. Están muy ricas. Se las partí en cachitos, porque no me cabía la galleta entera. Porque aparte, hoy también les mandamos, me parece que en naranjita. Entonces, se las puse en uno de los chiquitos. Pero están muy ricas. Búsquenlas. Yo no las he visto en el Costco, que a mí me queda cerca. Pero, pues la verdad es que sí valen la pena y están súper clean. Se llaman galletas integrales con avena y almendra. Y son de la marca Zoe Light. ¿Ok? Muy, muy buena cosa que encontré. Y fíjense, las venden en Costco. Entonces, esos podrían ser un cereal que les podríamos enviar. Otra opción, obviamente, sería que nosotros les hagamos sus galletitas en casa. Pues, qué mejor, ¿no? Que no tengan ningún tipo de ingrediente que no queremos. La verdad es que no. Pueden volver a ver el video si algo, si están entrando tarde. Otra cosa, pan Ezequiel. Bueno, el pan Ezequiel, saben que yo siempre se lo recomiendo. No en todos lados lo hay, yo lo sé. Pero es como que de las mejores opciones de pan. ¿Por qué? Porque tiene ingredientes naturales, orgánicos. No tiene nada de químicos horrorosos. No tiene azúcares añadidos, como luego es que los panes de caja comerciales tienen. Y además tiene proteína porque está elaborado a base de harinas, de leguminosas. Entonces, tiene un poco de proteína. ¿Qué mejor? Si no lo encuentran, busquen mejor pan hecho en panadería. No tanto pan comercial, es mucho mejor. Y si es integral, todavía mejor. ¿Qué podemos hacer? Sándwiches de pan Ezequiel. ¿Con qué? Con jitomate, con aguacate. Le podemos poner, inclusive, crema de almendra o crema de cacahuate. Esta crema de almendra también la encontré a un Costco. Así es que si van, bueno, pues igual también pueden buscarla. Está buenísima. Es normal que se separe más con el calor. Nada más tendríamos que mezclar un poquito. Y la crema de almendra lo que tiene es que tiene una grasa maravillosa y además también contiene proteína. Entonces, si nosotros hacemos un sándwich de crema de almendra, les va a encantar. Y les voy a dar un tip que a mis hijos les fascina. Le pueden poner rebanadas delgaditas de plátano. ¿Ok? No le tienen que poner el plátano entero. Con que le pongan nada más medio platanito en rebanadas delgaditas, ¡Uf! Les va a encantar a sus hijos, de verdad, créanme. Pregúntenle. Pregúntenle si no a mis hijos les encanta. Luego se cenan eso. Y otra, por ejemplo, que también la encuentran en biótica.mx, es la cacahuatina. La cacahuatina de M de maní es una opción deliciosa. Esta está cerrada, a ver si lo alcanzan a leer. Pero la verdad es que es algo que también les fascina a mis hijos y la consumimos bastante. Entonces, eso podría ser de carbohidratos y de harinas como tal. Algo más que saben que yo ocupo muy seguido son las salmas. Las salmas son tostadas de maíz en forma chiquita, como galletitas. Estas las venden en México. No sé si las encuentren en otros lados. Pero estas las pueden utilizar. Por ejemplo, les pueden hacer huevito duro y hacérselo picadito, ¿no? Con un poquito de aguacate. Y que se lleven además unas salmas. Y estas las pueden ellos ya comer en la escuela con las tostaditas. Hay miles de formas de consumirlas. Inclusive hasta con aguacate saben deliciosas. Así es que en mi casa nunca faltan ni las salmas ni las tostadas sanísimas. Yo sí las consumo de forma muy regular. ¿Ok? Por ejemplo, si ustedes no encontraran este tipo de toppers, que otros también. Estos los encontré, fíjense, en Walmart. Y la verdad es que tampoco tienen BPA. Dice abajo, justamente. Están hechos sin falatos y sin BPA. Están hechos en Nueva Zelanda. Y la verdad es que están buenísimos, muy practiquitos, porque estos les pueden poner aquí las nuecesitas, las almendras, los cacahuates. Y los ponen tal cual dentro de las loncheras, de estos individuales. Entonces, la verdad es que también, o si se los quieren llevar, por ejemplo, ustedes en su bolsa, echar ahí las nueces, almendras y un poquito de arándanos, pues buenísimo. ¿No? Entonces, estos igualmente en el área de toppers. Ahí es donde yo los encontré y hay de diferentes tipos. Ok, ¿qué otra cosa? Ah, bueno, ¿en qué se van a llevar sus hijos el agua? No les manden jugos, ni lechitas, de chocolate y de fresa y el jugo envasado. Ya hablamos de esto durante todos estos programas en la semana. Chequen los programas, porque desde el lunes empezamos esta serie para niños. Y creo que les puede servir mucho a todas las mamás y papás. Véanlo, compártanlo, lo que ustedes quieran. Los encuentran aquí en el área de videos o en mi canal de YouTube, Anutricional TV. Yo encontré estos vasitos, ¿no? Los compré estos en Bed Bath & Beyond aquí en México o los pueden encontrar en Whole Foods en Estados Unidos. Ya empieza a ver por muchos lados. Son marca Life Factory y hay de muchos tamaños. Este le cabe casi 300 mililitros y son de vidrio. Ustedes pueden usar en un momento dado plásticos, por ejemplo, botellas de plástico, pero que también sean libres de BPA. No utilicen la botella que les regalaron en la fiesta porque son plásticos muy, muy, ¿cómo les digo? Pues muy, muy baratitos y desgraciadamente si los estamos reusando, aparte se van a dar cuenta que se empiezan a descarapelar, a despellejar y se los acaban, digamos que consumiendo los niños. Entonces no queremos esto. Estos son totalmente de vidrio y saben que lo más clean que puede haber en botella. Por eso es que yo uso también todo el tiempo Mason Jars y no utilizo toppers de plástico para almacenar lo menos posible. Entonces esto digamos que sería algo ideal y si no, está bien, utilicen las botellas inclusive de acero inoxidable, pero no utilicen plásticos baratitos que les regalaron por ahí. No, mejor esos utilicenlos para una manualidad o para otra cosa, pero no para esto, ¿sale? Bueno, ¿cómo vamos en tiempo? ¡Wow! Ya casi la media hora. Ahora vamos a hacer la botana rapidísimo, voy a pasarla para acá, vamos a hacer una botana o un snack o puede ser inclusive, voy a pasar la cámara para abajo para que vean, inclusive puede ser esto para el lunch de la escuela. Está súper fácil, de verdad, créanme. Vamos a tomar un platito para después, ok, aquí lo vamos a colocar, pero bueno, no sé si ustedes conozcan este aparatito, me fascina. Lo uso muchísimo para mis manzanas, porque así sacamos el corazón bien rápido. Entonces lo que yo voy a hacer, esta manzana obviamente ya está prelavada, voy a introducir esto, con fuerza, y bajamos, ¡ahí está! Ok, y ahora, facilísimo, voy a colocar en forma de manzana, en forma circular, todos estos, y pues la verdad es que es algo muy padre porque podemos comer la manzana rapidito. Si ustedes encuentran manzanas que de alguna manera tengan ceras, las pueden poner a remojar un ratito con agua y vinagre, y puede ser para un litro de agua, un cuarto de taza de vinagre, y después enjuagar para que salgan todas las ceras y además quede mucho más limpia, ¿no? Entonces, bueno, pues esto ya lo colocamos de este lado, y aquí tenemos nuestra manzana, ¿se fijan? Insisto, esto puede ir de lunch en el topper o se lo pueden mandar a sus hijos de lunch. Y ahora, lo único que vamos a hacer es ya sea utilizar crema de almendras o crema de cacahuate. Vamos a utilizar esta porque de hecho ya me queda poquito. ¿Se fijan? Esta crema no tiene azúcares, no tiene nada añadido, de hecho los únicos ingredientes, se llama cacahuateina, los únicos ingredientes son cacahuate y sal de mar. Punto. No tiene más. En biótica.mx es donde la pueden encontrar. Entonces, le vamos a poner una cucharada, así tal cual. Oh, ya tengo mi snack, mi colación del día de hoy. Ahorita me lo voy a comer, ¿qué creen? Y lo vamos a poner aquí al centro, tal cual, así. Nos vamos a ayudar con este cuchillito. Ahí se fijan, les estaba tapando, ¿verdad? Ok, y listo. Lo vamos a poner de este lado. Aquí vamos a tener carbohidrato, proteína y grasa. Carbohidrato en la manzana, proteína y grasa en la crema de cacahuate. Entonces, así tal cual, se los podemos dar hoy en la tarde a los niños, a mis hijos. De verdad, créanme que ellos son como mis, mis, este, catadores. Son mis catadores número uno, porque si hago algo que es para niños y se los doy y se lo comen, dije, ya está. Sí les va a gustar. A los hijos de todos mis seguidores, de todos mis amigos. Así es que, bueno, pues espero que les haya gustado. Es una receta rapidísima, facilísima. Y si no se la comen así, le pueden poner crema de almendra o se la pueden comer en un momento dado junto con unas nueces y almendras. Es una cena también rica. Si es que no tienen ganas de comer tanto, pues la verdad es que sí se vale cenar fruta. Esos mitos de que no debes de cenar fruta porque vas a almacenar la grasa, digo, el azúcar como grasa y todo esto. Eso déjenlo para cuando estén comiendo alimentos procesados, alimentos que no sean naturales, para cuando estén comiendo ocho tacos en la noche o una tortota o pan de dulce. Pero fruta, al contrario, le están dando alimentos de calidad a su cuerpo. Bueno, pues espero que les haya gustado. Gracias por haber estado aquí conmigo en otro programa de Anutricional TV. Mañana, preguntas y respuestas sobre alimentación limpia para niños. No se lo pierdan, 12 del día también, aquí nos estaremos viendo. Solamente va a ser dedicado a preguntas y respuestas sobre todo lo que hemos hablado en la semana. Vean los programas anteriores, suscríbanse a esta página, denle like. Igualmente a mi canal de YouTube, Anutricional TV. Y muchas gracias otra vez por haber estado aquí conmigo. Soy Mariana García Sarkis, nutrióloga y health coach. Y recuerden que ser clean es ser saludable y ser feliz. Besos, saludos a todos. Bye.